Las asociaciones sin ánimo de lucro de Estepona tendrán un espacio público para vender sus productos durante las fiestas navideñas. La Delegación de Comercio ha diseñado un plan que contempla la peatonalización de la calle Villa y la plaza Cañada, lugares donde las asociaciones y comerciantes que lo deseen podrán montar puestos de venta. Este espacio permanecerá abierto entre el primer fin de semana de diciembre y el 5 de enero, de 11 de la mañana a 10 de la noche y durante todos los días de la semana. Los interesados en tener un puesto en este espacio podrán solicitarlo antes del 25 de noviembre. El objetivo es apoyar a los comerciantes del mercado y dinamizar esta zona del centro urbano. Y conseguimos dos cosas, promocionar el mercado de abasto, deslocalizar un poco la tradicional venta ambulante de las asociaciones, de la calle Terraza y la calle Real, ubicándola en la calle Villa, que también es muy céntrica, y que nunca se había hecho nada y esperemos que el público venga y sea un éxito y que las asociaciones benéficas recauden bastante, que es de lo que se trata. Durante la peatonalización se permitirá la carga y descarga en esta calle. Este plan se completará con la exposición del Belén de la Hermandad de San Isidro Labrador, que este año se instalará dentro del mercado de abastos y con una campaña de ocio para atraer visitantes a las calles del centro urbano, que está siendo estudiada. Las entidades participantes abonarán un canon simbólico por ocupación de vía pública.